Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Lo primero que quiero decir, de verdad, ya lo dije hace poco cuando hice lo del video especial, es agradecer de corazón la cantidad de mensajes que me están dejando últimamente en todos los videos. Cada vez que pido likes, los videos llegan al objetivo y eso me hace sentir muy bien, con mucho apoyo y me da mucha fuerza porque siento que lo que uno hace, guste, entretiene, gusta, se siente bien y de verdad me vuela la capocha. Basta de vuelta y arranquemos con las preguntas que fueron dejando. ¿Qué FIFA jugaste primero? El primer FIFA que jugué fue el FIFA, creo que fue el 15, el que vino con la Play 4. ¿Paga bien YouTube? Lo que uno genera de ingresos con la publicidad en YouTube es muy poca y en Argentina mucho menos que en España. Con respecto a la última pregunta, no, jamás pensé en dejar YouTube. ¿Eres aficionado de algún equipo de la Liga Mexicana? Soy fan del Turquito Mamamed, equipo que dirige el turco, equipo que yo aliento. ¿Qué se siente saber que 100.000 personas te miran y apretaron el botón suscribirse? Es muy loco que saber que hay 100.000 personas, tipo un estadio de River de suscriptores, es una locura absoluta. ¿Qué te hizo el rojo? ¿Y cuál fue la alegría más grande que te dio? El papá de un amigo mío, que era como mi papá básicamente, por él me dice, hincha del rojo, recuerdo que mi viejo una vez de nene, de pibito me dijo, hijo, papá, te autoriza que te cambies de club porque con Huracán vas a sufrir mucho. Con Independiente no es que descorcho champagne cada seis meses, festejo títulos. ¿Tienes algún título universitario? Título universitario no tengo, abandoné la carrera de licenciado en comunicación visual cursando el segundo semestre del tercer año. ¿Por qué empezaste en YouTube? ¿Tienes más amigos fuera o dentro de YouTube? Empecé subiendo videos de goles de torneo de amigos que uno, me acuerdo, una picada con Drogba, que golazo. Tengo muchos amigos fuera de YouTube. En YouTube tengo amigos como Nico, Conra, que son mis principales amigos gracias a Internet. Y mi amigo Roby Ron, que no es por YouTube, pero sí fue por redes sociales. ¿Qué opinas del hándicap? El año pasado que se solucionó el problema de la química, el hándicap era algo muy notorio. Hoy por hoy sí veo que hay arqueros que atajan mucho, pero no estoy notando el tema hándicap. No quiero armar quilombo con todo esto, de verdad les digo. Pero la sensación de jugadores falopeados como se sentían con la química rota antes de que se solucione, eso no lo volví a sentir. ¿Cuál fue el momento más preciado con el canal? Sin duda fue la noche mágica con Rem. Yo ya estaba nervioso porque, o sea, Remember estaba en mi directo y cayeron 5 totis en el lapso de una hora. La locura absoluta. El video lo tienen en la descripción. ¿Harías un video con suscriptores o con la Legión haciendo un reto en alguna cancha? Ya hice, ya hice un video con los chicos de la Legión. Hicimos un video en mi quinta, organizado por mí. Y me encantaría poder hacer otro con suscriptores o con la cantera. Pongan fecha, día, hora y estoy ahí, cantera. O salvo que tengan un wiki, no sé. ¿Qué pasó con FranMG? Es buen pibe, lo que no comparto en absoluto es los títulos que utiliza, el clickbait mentiroso que utiliza. Pero lo respeto, lo respeto. Le estoy muy agradecido cuando una de mis primeras y grandes colaboraciones de mi canal fue con él. Siempre le voy a estar agradecido a que él se contactó conmigo. O sea, muy buena onda. Pero después perdió por completo el sentido común en muchos aspectos. ¿Cuál es tu DT favorito? El Cholo Simeone, Pep y Bielsa creo que son los técnicos que más me motivan a ver sus equipos. Me gusta mucho cuando un técnico impone un estilo de juego en un equipo. Ahí eso es lo que me tienta y creo que es un plus extra en un técnico. ¿Qué piensas de Independiente que no ha ganado un campeonato hace más de 10 años? ¿Quién puso esta pregunta de mierda? ¿Pero sos pelotón? ¿Eres simpatizante de algún club español? A mí el Barcelona antes de Messi no me generaba nada. Al contrario, me generaba más el Real Madrid con Redondo, Roberto Carlos, Sidorff, Zidane. Pero desde que está Messi soy simpatizante del Barça por la pulga. ¿Qué sentiste cuando conociste a los pibes de la cantera? No, me excité. Se me... así. ¿Fuiste listo en el colegio o buen estudiante? Debo reconocer que es una mezcla de esos. Era listo, era el quilombero, siempre terminaba con amonestaciones. Pero solamente me llevé tres materias en toda mi... toda la escuela. O sea, primaria, secundaria y... tres materias. Youtubers, ¿qué quieres conocer? Me gustaría conocer mucho a Conra. Le debo un abrazo. Y me gustaría en algún momento poder conocer a muchos de los chicos de España. En algún momento calculo que voy a ir a España, no sé cuándo. Pero me gustaría conocerlos a ellos y compartir unas visitas asadas, no sé si hay, o algo con ellos. Me encantaría conocerlos porque la verdad que tengo muy buen trato. ¿Por qué sos tan pecho frío y se comieron tortita de tricota? Te pedí por favor que ese escudo no lo quiero en mi video. ¿Qué querés que tenga? Tres visitas con ese escudo de mi... Si fueras jugador de fútbol, ¿de qué jugarías? Creo que de cinco o de ocho. Tipo un medio... no enganche, pero un medio campista. No por la banda, porque no me gusta. Acordar, a mí me gusta más asistir que meter goles. Te lo juro. ¿Cuál es su próxima meta en YouTube? Son los 250.000 suscriptores. Yo creo que es un buen escalón. Ya un cuarto de millón me gusta. ¿Crees que podrás llegar al millón de suscriptores? Somos 100.000, 120.000. Si cada uno se genera 10 cuentas fantasmas y se suscribe a mi canal, llegamos me toca al millón. Y yo hago un asado. La tiro. ¿Con quién youtuber de los que grabaste te llevas mejor? ¿Con quién peor? ¿Y a quién puteaste más en la rula? Me llevo muy bien con Pumus. Me llevo muy bien con Robert P.G. Me llevo muy bien con Spursito. Me llevo muy bien con Conra en youtubers. Con Cacho hablo de vez en cuando también por mensajitos de Twitter o de Skype. Con F, con F de FIFA desde que me invitó al torneo. La relación, la verdad, comentó un montón y nos jodemos bastante. Yo me dejé ganar. ¿Les conté que me dejé ganar? No crean en todo lo que ven. Miren si es BF, me va a ganar, boludo. ¡Sos virgen! ¿Este pie es boludo? ¿Qué que nació de un pimpollo mi hija, capo? En serio te pregunto. ¿Qué hice así? Y saqué un bebé. ¿Cómo haces para hacernos sentir tan identificados y hacernos cagar de risa en tus videos y tweets? Me encanta lo que decís, me encanta. De verdad, lo dije antes hace un ratito. Es mi pilar fundamental. Tratar de reír, boludear, pasar un momento lindo, joder y ya. Dejar un buen recuerdo en cada video. Eso creo que es lo fundamental para YouTube. Si alguna vez viajaras a Barcelona, ¿aceptarías mi invitación para el Camp Nou y ver a Messi? Sí, sí, maestro. Sí, sí. Y yo te invito a comer. A vos y a tu familia. No sé qué edad tenés, no tengo idea. Y si sos mayor nos vamos de joven, no sé qué sé yo. Se calienta el pico, hacemos gira por Barcelona. ¿Qué relación tenés con tu papá F de FIFA? ¿Por qué no venís para...? ¿Dónde vivís, Álvaro? Decime dónde vivís, en serio. Decime dónde vivís. ¿Pensaste que ibas a llegar a los 100k de suscriptores cuando empezaste? No, ni en pedo. ¿Confías en que podés llegar a los 500k? No, qué ciclo. Qué ciclo. Me rompé los dientes. Qué ciclo. ¿Qué es este pelo? Me alegra mucho verte con esa placa. Felicitaciones por cumplir este sueño. Gracias a Michi. De verdad, gracias. Sos crack. ¿Qué flipado PES disfrutaste más jugándolo y te marcó más? El juego de fútbol que más disfruté por choreo fue el PES 2013. ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber y qué es lo que menos te gusta de YouTube? Poder trabajar en tu casa, manejar tus horarios. Me reconforta mucho leer muchos mensajes. Me reconforta mucho, de verdad. Hay muchos que te ponen de mal humor porque decís... ¿Cómo puede ser que vos me puede ser que una ratita... O sea, no. ¿Entendés? Un caranchoazo así. ¿Vivir a YouTube? Digamos que sí. Digamos que es mi principal ingreso. Gracias a Dios. Bueno, trabajo de community manager para varios clientes míos. YouTube fue como ganando terreno y se convirtió en mi principal ingreso. Eso. O tu viejo le decís... ¿De qué laburás? Vago. YouTube, vas. Subo, viejo de juego. Anda a laburar, la concha de tu... ¿Tu mayor decepción con clubes y la mayor alegría? Mi mayor decepción en clubes no fue con Independiente. Fue con Huracán, la final que le robaron con Vélez. Mi viejo lloraba y yo lloré. Eso me mató. Me fue un choreo a mano armada. ¿La mayor alegría? Digamos como que la época del turquito Mohamed en el rojo cuando salimos campeón de la sudamericana. Ponele. ¿Preferir 200.000 subs o que te toquen Messi y Cristiano Ronaldo? No, 200.000 subs toda la vida. ¿Qué se siente que a través de esta plataforma hayas podido conocer a mucha gente y hacer amistades de diferentes países? Una locura. Es otra de las cosas más lindas de YouTube. Haberte podido relacionar con tanta gente y generar como esas amistades electrónicas que trascienden cualquier tipo de océano es una de las cosas más lindas. Lo mismo pasa con la gente. Debo reconocer, quiero contar algo que me está empezando a pasar cada vez más seguido. Me da mucha vergüenza, pero muchas veces salgo y a veces por acá mismo, por la luz. O sea que vos decís, no tenés ganas, no tenés luz, tenés internet. Sí, hay internet por acá. Y muchas veces me piden foto. Foto. Y claro, y el otro día en un supermercado el chavo es un pibito. Y se va a FIFA, toda la papa. ¡Uh! Foto me pide. Vergüenza absoluta. Y el padre me dice, disculpame, ¿vos quién sos? Le digo que soy piñón fijo. Total. ¿Quién lo conoce? Y le dije, Sebastián Fernández, un youtuber que sube videos de FIFA, señor, ¿cómo le va? ¿Cuál fue el gol del rojo que más gritaste? El de Pusineria Boca. El mmm. Y que salimos campeones con el tolo gallego. Como en cualquier grupo de amigos, grupo de trabajo, grupo de un equipo de fútbol, hay diferentes tipos de personas. Por lo cual el diálogo tiene que ser uno de los principales aspectos dentro del grupo. Personalmente, cada vez que sentí que había un intento de problema o de enojo, estaba ahí hablándolo. ¡Eso fue lo que no pasó del otro lado! En mi canal pueden haber visto miles de colaboraciones con los chicos de la Legión, porque yo entiendo que las colaboraciones son buenas y cuando éramos un grupo, las proponía yo. Fui el canal que más colaboraciones hizo dentro del grupo, por choreo. Que no haya querido generar una situación puntual, dos situaciones puntuales, generó un enojo. Ese enojo nunca se habló. Se hizo una pelota, 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 pelota y ¡pumba! Explotó. Muchos de los chicos que acompañamos ese grupo nos fuimos relacionando y conociendo por iniciativa mía. Códigos no es hablar mugre, códigos no es hablar pestes de la gente de espalda. Códigos es hablar, códigos es enfrentar los problemas. Quizás hay códigos diferentes. Y ese es el verdadero problema. Estos temas no me gustan hablarlos, pero últimamente en mis directos, en mi chat, en mi Twitter, venía una pregunta, venía otra, venía otra, venía otra. Hasta que, hace poquito, un tweet con un clip así, muy clarito, donde se veía que alguien directamente me la pegaba. En vivo, en directo, papelón absoluto. En líneas generales, el problema no fue con todos, pero sí todos tomando un partido que no comparto. Por lo cual, el apartado fue uno. Y nada, o sea, no es que alguien se fue. Lo fueron. Y básicamente eso. Amigos, nada, listo, esto fue todo. De verdad, digo, disfruté muchísimo este video. Acá tengo mi placa. No la voy a sacar, pero la voy a sacar. Miren, acá tengo nuevamente la placa. Placa que he llegado, gracias a ustedes, con objeto, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y gracias seguramente a muchas de sus ayudas, comentarios, likes, recomendaciones de... Boludo, mirá este youtuber. Además de la facha que tiene, los videos que hace, se va llegando uno a uno a uno a uno a uno a uno. Se llegan a esos 100.000. Les agradezco de corazón. Espero que este haya sido el primer escalón. No me quita el sueño lo que pueda llegar a venir después. Pero el morbito de seguir sumando suscriptores siempre está. Amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias por todas esas preguntas. Like, suscribirse. Y nos vemos donde sigue en el próximo video. Chau.